A ver, por favor, voy a poner orden, ¿vale? Hoy vengo a hablar de sexo y deporte. Muy bien. Muy bien. ¿Por qué? Saxofón. Sexo y deporte. El sexo es o no es un deporte. Hombre, si tú eres futbolista de profesional, vas a... Es así. Por ejemplo, ¿no? Pero aparte, hacen más cosas para estar en fútbol. Bueno, alguno podría pasar con eso solo, ¿eh? Y el gordo, el gordo, se lo hacía el sol. Claro, para considerar el sexo y el gordo, debería haber una media de X deporte a... Bueno, el hecho es que el sexo no es un deporte como tal, aunque se toma calorías, no es tan reconocido como un deporte, aunque se toma calorías y tonifica. Ni cuando haces la carretilla. ¿Qué es la carretilla, bronca? Ni cuando haces... Ni el pirata. ¿Tú no juegas a la carretilla de niños? Sí, hombre, por supuesto. Pues lo mismo, pero... Que una encajadita, ¿no? Claro, un poquito de... De dar más apoyos al soporte.